Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, qué horribles son esas noches que uno pasa en vela, que el insomnio nos está matando, que bueno, que ya apenas nos dormimos y que volteamos y ya, es hora de levantarnos otra vez. Nada funciona, te dan mil recetas, que si el vinito, que si el no sé qué, pero hoy sí nos van a dar una súper receta naturista con nuestro querido doctor José Luis Manrique. Que nos va a dar unos remedios, lo mejor de todo, naturales, para decirle adiós al terror del insomnio. ¿Verdad, Doc? Bienvenido. Buenos días, Doc. Así es, René. Oiga, muy bien. Oiga, así para iniciar, mire, yo me acuerdo que en la escuela había una compañera que nos decía, si me da insomnio para dormir bien, me como un poco de lechuga y con eso me relajo y me duermo. La lechuga tiene unos componentes, la lechuga orejona, que ayuda a relajar el sistema nervioso. A veces hasta a los niños muy inquietos que no pueden dormir, se les da un baño con, se pone lechuga en... ¿En una tina? En la tina donde se van a bañar. ¿De veras? ¿Y sí funciona? Sí funciona porque lo caliente le saca los principios activos a la lechuga. Todo esto creen que es magia, pero es mejor tomar esto que tomar de hace pan, baño y todas esas cosas. No, no, que pueden ser adictivas, ¿no, doctor? Son adictivas. Son adictivas. Y esto no. Ahora, también tenemos que entender, que quede muy claro ya, tantas veces de venir y no me hacen caso a la... ¡Ya nos regalé, doctor! Oiga. Miren, a veces toman medicinas y las medicinas hacen un cambio químico en el cuerpo, ¿sí? Y ese cambio químico puede ser bueno o nocivo, no se sabe completamente. Se supone que bueno, pero en algunas gentes sabemos que les causa alergias, que les da otras cosas. Sí, 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 sí. Pero lo que la gente no sabe es que cuando comemos también hay cambios químicos en nuestro organismo. Entonces, si no comemos sano, si no comemos bueno, esos cambios químicos pueden ser malos y pueden empezar a afectar a los órganos, principalmente al estómago, al páncreas, al hígado y a los intestinos. Entonces, en ustedes está que coman bien o coman mal porque es como si tomaran medicamentos. O sea que si comemos algunas cosas nos pueden causar insomnio. Algunas cosas que nos pueden causar insomnio son, por ejemplo, la azúcar, puede ser también que cenen muy fuerte, el café, el refresco que también tiene cafeína. Los tés. Pero también lo que traigas en tu mente, ¿no? Los drinks. Las cuestiones psicoemocionales también. Por eso a veces tienen pesadillas muy feas, andan pensando que fulano, que su... No, no, eso no. A ver, Doc. Aquí tenemos algo para dormir bien. Aquí está la lechuga que decía la lechuga. Algo bueno. Bueno, tenemos la lechuga. Todo lo que sean hortalizas, no lo corten con un cuchillo porque cortan la energía de esto. Para eso tenemos las manos. Traten de trozarlo con sus manos para... Anótenle. Va lechuga primero en la licuadora porque vamos a preparar una especie de smoothie, un licuadito, para poder dormir por la noche. Dos hojas de lechuga y vamos a echar aproximadamente tres manzanas. Tres. Tres manzanas. Un poquito, cosita de nada de miel. Esa es para endulzar nada más, ¿no? Pero espéreme, la miel da energía. Aquí está como que contradictorio. No. Aquí tiene antioxidantes. Una cosa es la miel y otra cosa es el azúcar. Es muy diferente, René. Miel pura de agarra. A mí luego me decían, antes de ir al gimnasio, échate una cucharada de miel. Agua. Agua. Son carbohidratos. Además, Renécito dijo que un poquitito. Ok, ya nada más. Nada más. Vamos a agua. Y el chayote, ¿no? Manos a la obra. Ese va a ser en otra ocasión. En otra ocasión, otro día con más calma. De otro día más a gusto. Ahí está. Queda verde. Es que me encanta que la lechuga predomina el color. Ahí mero, ¿no? Ya. Ahí mero. Ahí está. ¿Tenemos vasito para probar? Pues aquí mismo el vasito del agua. Doc, es importante preguntarle algo. De pronto cuando hacemos los juguitos, le quitamos la cáscara, la manzana. ¿Hacemos bien o no? No, en las cáscaras casi siempre está lo más curativo. Sobre todo en la parte blanca que hay entre la cáscara y el fruto, que tiene flavonoides. Otra receta sería la col blanca. Ahora no lo vamos a licuar, pero... No, quiere que vacíe este, si no lo vaciamos. A ver, déjame rellenarte el vaso para vaciarlo. No creo que quepa porque era un vaso de agua más de los otros ingredientes. Está rico, está fresco. Sabe como agua de... Uy, sí, cupo. De manzanita. Prueba, prueba, prueba. Lo voy a probar. Dale una probita. Esto es así como que relajante. Está muy rico. Bueno. Salucita, saludita. Eso sí, no es un sedante. Fíjate que todos los investigadores que estamos ahí en Uruapan 7, que estamos siempre viendo todo esto junto con el Politécnico, nos gustan mucho las flores de Bach, porque las flores de Bach tienen combinaciones, a veces para dormir bien, a veces para cuando te despiertas a las 3 de la mañana, a veces para cuando tienes pesadillas. Y las flores de Bach son subnubales. Hoy vamos a utilizar. Se toman así. Y abajo de la lengua que es por la absorción, ¿verdad? ¿Es como miopatía? Eso, como miopatía. ¿Este es para relajar el sistema nervioso y darme energía? Ok. Bueno, vamos a preparar el siguiente, doctor, rápido, porque nos queda un minutito. El siguiente. Bueno, ese nada más lo mencionamos. Mira, ya no lo tenemos que preparar. Ok. Col blanca. Ah, col. Col blanca. Col blanca y chayote. Col blanca y chayote. Se puede pasar el chayote crudo por el estator o se puede rayar finamente. Ah, esto es chayote. Yo pensé que era pezino. Es chayote. Mira qué bonito color tiene. Sí. Y lo mismo, siempre con las manos. Para eso Dios nos dio las manos. Un poco de miel, pues es col blanca, chayote, miel y agua. Pero el de miel muy poquito. ¿Y esas hojitas? Este es el té de hojas de mandarino. Ándale. Las hojas de mandarino son magníficas para tener sueños agradables. A ver. Yo me puedo ir a dormir, sueño con Yasmín y ya tengo un sueño agradable. Hay gente que tiene árboles de mandarino en su casa. No se da las mandarinas por el clima de la Ciudad de México, pero pueden utilizar las hojas para esto. Huele delicioso. Las hojas de mandarino. Huele a tamarindo, doctor. Y también las hojas de naranja. Sí, huele como a tamarindo. Qué rico. Ya tomaron notas y no lo vamos a tener en nuestra página de Facebook para que lo tomen en nota nuevamente. Gracias, doctor. Y tomen sus flores de bar. Eso, flores de bar. Gracias. Bueno, vamos. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias.